Ya nuestro tercer invitado, vamos a saludar con el doctor Alejandro Rodas, él es docente universitario, con quien justamente vamos a conversar los próximos minutos, Carlita. Doctor Rodas, muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación en medios de el caos que vive pues la capital y también la ciudad de Guayaquil porque bueno pues como no quisieron dejar ingresar a los manifestantes, se paralizaron pues los que están aquí, los que viven aquí, los que aportan también a esta ciudad. Pero bueno, ¿qué le espera al país después de este paro? Y es la primera pregunta que le voy a hacer. ¿Qué considera usted? ¿Destitución, diálogo o muerte cruzada? ¿Cuál es la salida? Bueno, Carlita, Jaime, muy buenos días. Es muy preocupante la lógica con la cual está manejando las protestas el gobierno nacional a través de ese ejercicio legítimo y legal de la coacción, pero no de la matanza y mucho menos de la humillación a un pueblo que clama dignidad, a un pueblo que clama trabajo, salud y educación acorde a la realidad actual del mundo. Y creo que eso es importante decirlo. Yo no considero que decir, estar en favor de cualquiera de las tres palabras hechas por usted puedan ser consideradas como golpistas o como decía el señor Virgilio Hernández que le estuve escuchando con atención en su intervención que me antecedió, el haber sido una causal para imputarle un delito. Abiertamente desde mi trinchera, desde mi pensamiento, creo que lo más sensato que le puede ocurrir al Ecuador es que reivindique el presidente de la república su actuación nefasta, antipopular, de protección a las élites económicas y políticas del Ecuador y que lógicamente esa forma de reivindicación se traduce al cumplimiento de las diez demandas ya no sólo hechas por la Conalle, sino demandas ciudadanas que en el camino tanto en Quito, en Guayaquil y otras ciudades del país se siguen adheriendo a las mismas. ¿Qué quiero decir con eso? Que vamos todos los ecuatorianos a ser beneficiados de esas demandas y que además son acordes coherentes y del sentido común propio del beneficio a toda una sociedad deprimida en una época post pandemia, endeudada, sin trabajo, sin seguridad social y desde luego con una inseguridad brutal. Creo que en primera instancia yo me atrevo a decir que si eso no sucede, va a ser lo mejor que el señor Lazo haga un paso al costado y claro, de combo, por un orden de sucesión, le correspondería al señor Borrero que no sabemos dónde está metido, al igual que del señor Lazo y que lógicamente el respaldo ciudadano se va, hablo por Quito, se va adheriendo a que se vaya a su casa. Doctor Rodas, pero ¿qué papel cumple la Asamblea? Porque bueno, el presidente también en función del caos puede decir, nos vamos a una muerte cruzada y nos vamos todos a la casa. ¿Usted cree que la Asamblea estaría dispuesta? Pero claro, de hecho, yo escucho con mucha preocupación a varios legisladores que señalan ser legítimos. Legitimidad quiere decir un 4% dentro del ideario de una sociedad con 16 millones de habitantes, yo lo dudo. El trabajo nefasto de la Asamblea Nacional no se puede generalizar, habrá gente buena y mala, no todos se les puede poner en un mismo costal, pero yo creo definitivamente que el rol de la Asamblea no goza de la legitimidad a través de esa propuesta de irse todos a la casa. Todos se van a la casa y la gran mayoría jamás será electo por el pueblo ecuatoriano. Personajes como Villavicencio, personajes como esos grupos mercenarios dedicados a hacer daño, a proteger a un oprobioso gobierno que se ha dedicado a todo menos a gobernar para las mayorías, definitivamente no va a gozar del apoyo popular. Y lógicamente también de manera transversal, el presidente de la república dudo mucho que vuelva a tener respaldo popular. Este país, yo le escuchaba a un periodista hoy decir algo, lógicamente él tiene su inclinación legítima hacia una propuesta, hacia una corriente de un político que gobernó una década y un poco más. Decir que debemos hacernos cargo de tener el gobernante que tenemos porque producto del odio el candidato de esa tendencia no ganó. Yo creo que es una apreciación grosera, yo creo que es una apreciación irresponsable, yo creo que es producto de la visceralidad del ser humano, ese tipo de apreciaciones. Yo no me hago cargo porque yo no voté por lazo, pero de igual manera la gente que votó por ese odio no debe aguantar tres años más de lo mismo que ya hemos vivido casi un año y un poco de meses más. En conclusión, me parece que por ejemplo, esa visceralidad que ocurre desde el periodismo, desde las organizaciones sociales, desde la clase política y sobre todo desde la ciudadanía, debe tender puente hacia una lógica más bien de beneficio en común. No me parece, no me parece que ese tipo de ideas apaguen el fuego ya encendido, más bien parece ser que les encanta el incendio, y no me refiero a la quema de santas, sino a vivir en una sociedad caotizada por el odio. Debemos proponer, debemos ejercer una una propuesta que sea acorde a la realidad actual y que lógicamente el hecho de que el señor Lazo se vaya o no, tampoco podemos ir al extremo de háganse cargo de su presidente. No me parece ese tipo de apreciaciones que sean las más saludables hoy en esta endeleble democracia. Bueno, sin duda no son las más saludables, lo que sí es cierto es que el pueblo se siente burlado y engañado por propuestas demagógicas y por mentiras del presidente Lazo, que definitivamente no ha podido cumplir en un año y que no va a cumplir. Pero ¿cómo atender esa demanda social? ¿Cómo atender esos diez pedidos de este sector social que se levanta cuando el presidente de la república sigue firmemente los lineamientos del Fondo Monetario Internacional? Esa lógica de seguir los lineamientos del FMI, del Banco Interamericano de Desarrollo y de otros organismos multinacionales y claro, desde luego ligados a un poder hegemónico, me parece que no viene del gobierno de Lazo, viene del gobierno de Lenín Moreno, quien tendió puente para tener, gracias al trujicismo, porque la memoria no debe ser selectiva y debemos acordarnos lo que ha ocurrido en el Ecuador, para tener un presidente banquero, cocinaudita y sobre todo sin ningún tipo de experiencia en el manejo de la cosa pública. El gran pacto social se traduce a que justamente Lazo entienda de que el país no es un banco, de que el país demanda urgentemente soluciones estructurales y definitivamente muy difícilmente eso va a ocurrir. Lazo tiene una posición, yo decía ayer en otra entrevista, que no logra poner los pies sobre la tierra, él vive una burbuja levitando desde una perspectiva de su clase social y económica. Es una persona que no ha pasado hambre desde 1998 a la fecha, es una persona que se da el lujo de salir del país y tener cientos de propiedades en distintos lugares del mundo. Es una persona que pese a los escandalosos y groseros actos a través de las famosas cuentas offshore definitivamente le da igual cómo vive la sociedad que gran mayoría de ecuatorianos no tienen trabajo, no tienen salud y no tienen seguridad. Eso creo que es lo de fondo, añadiendo algo más. Los grandes negociados sobre los famosos bonos global, que es la razón de ser presidente de la república a este tipo de personas con ese perfil y que lógicamente no le van a hacer nunca un bien al país. Dicen que la izquierda es irresponsable porque agrandan el tamaño del estado. Yo creo que no es eso. Me parece oportuno decir algo que producto de la víscera del ser humano ha ocurrido. Por odio tenemos un presidente inexperto, protector de grupos hegemónicos, sujeto y sumiso a las élites, inclusive que gobiernan, este gobierno valga la redundancia, pero desde otros países. Familias dedicadas a la producción económica a través de los medios corporativos, de los bancos y definitivamente tener una sociedad sumisa desde esas posiciones no le hace bien a nadie. Me parece que lo importante de todo esto es el acuerdo, pero paradójicamente es lo que menos vemos desde el gobierno nacional. La incapacidad de tener operadores políticos, la capacidad de no tener los pies sobre la tierra, hacen y harán que los muertos de dos, ojalá Dios no quiera, sean muchos más. Ayer a la Universidad Central del Ecuador de manera grosera, beligerante y sobre todo irrespetuosa a la autonomía universitaria, le metieron bombas a las personas que se encontraban ahí apostadas a dar discursos, a hacer proclamas del intervain y todo lo demás. Me parece que este gobierno está cayendo en unas líneas fascistoides que definitivamente jamás hemos visto. Los que hemos estudiado un poquito la historia de este país sabemos que ni siquiera las dictaduras se atrevieron a hacer una concentración y tomarse la casa de la cultura ecuatoriana, por ejemplo, o de apresar a un dirigente como es Leonidas Isabel, la cabeza visible de todo este paro y que además vamos viendo que les da igual o no entienden o no conocen lo que significa las zonas de paz, las zonas humanitarias, que en este caso están activadas en la ciudad de Quito. Doctor, ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. ¿Usted cree que el gobierno tiene sinceridad en ese llamado al diálogo? Cuando vimos hace dos días atrás que la asamblea iba a tratar de derogar el decreto cuatro cinco cinco, pero él de una manera astuta, de una manera astuta para que la asamblea no derogue ese decreto, sacó otro decreto, el cuatro cinco nueve. Esto es como una especie de de tomarle el pelo a la misma asamblea, doctor. ¿Hay sinceridad de parte del gobierno o no sé qué es lo que quiere hacer el presidente de la república? A rato veo que no sabemos para dónde nos quiere llevar. Tenemos a un Ecuador casi como un barco a la deriva y que no tiene un timonel que pueda conducirlo, ¿O qué? Artifugios jurídicos y sorpresas sobre la base de acciones públicas, que en este caso es el jugar con la voluntad inclusive del soberano, que es el representante por esencia, la función más importante del Estado ecuatoriano, me refiero a la función legislativa, siguiendo el orden inclusive constitucional. Me hace pensar de que todas estas maniobras son de gente experta y que a lo largo de la vida democrática del Ecuador han ido manejándose de esa forma. Una forma que no es transparente, una forma que no demuestra cordura, coherencia y sobre todo sinceridad en el quehacer del manejo del gobierno. Por lo tanto, abiertamente le puedo decir de que no hay sinceridad, lo que existe es temor, porque los procesos sociales como estos no son controlables, no tienen un termómetro, hoy están medios tibios, más tarde pueden estar calientes o mañana se pueden enfriar. Pero yo creo que los días decisivos son entre hoy y mañana, donde el gobierno nacional no demuestra voluntad de diálogo, no demuestra humildad, porque esta gente no conoce de aquello, y desde luego la falta, la novatada ya en el ejercicio del poder, porque Lazo nunca ha sido gobierno sino ahora, otra cosa es que digan, él se ha beneficiado en otros gobiernos desde Lucio Gutiérrez a la fecha, eso es otra cosa, pero estar sentado en el trono, en este caballo loco que seguramente a él está tumbando permanentemente, no lo ha hecho sino ahora, y dudo mucho que tenga posiciones frente a las traiciones que ha venido haciendo inclusive a la clase política, no nos olvidemos de que con los legisladores que se ha sentado a conversar de las distintas tendencias políticas, a la final siempre les ha sacado algo. Una persona que no tiene caballerosidad en el que hacer político en esas reuniones que son de alguna u otra manera legítimas, cuando les grabas, cuando te sacas cosas como lo ha hecho con Herbas y con otros políticos, pierdes credibilidad y por lo tanto nadie va a quedar sentarse contigo. El apoyo que le sostiene hoy por hoy al gobierno nacional es básicamente de las fuerzas armadas y las propias fuerzas armadas, se supone que están en conversaciones permanentes porque ven que el tema se está profundizando en cuanto a la crisis con la cual hoy el gobierno está enfrentando, yo digo, con patadas de ahogado, toda la crisis que está él mismo viviendo y que no logra atender puentes para realmente solucionar esta problemática. Al parecer al gobierno le falta tal vez a alguien que convoque ese diálogo. Podría haber sido el asambleísta que después fue ministro y que falleció pues César Monge que tal vez era un tipo que dialogaba con todos los jefes de bancada, pero lamentablemente no hay un operador político en este momento de parte del gobierno. Yo pensé que Francisco Jiménez podría hacerlo, pero lamentablemente vemos que Francisco Jiménez a veces tiene posturas distintas, también comienza a acusar a los mismos este dirigentes que están en las movilizaciones y eso no llega, no va a llevar a ningún diálogo profundo para que en realidad se sienten las dos partes. El presidente de la Conalle les ha dicho, ya ayer les dijo, que primero pues este permitan al 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 a los indígenas que están en los sectores donde están ubicados, donde están, donde permanecen, que saquen a la policía y a los militares de este sector. Bueno, les ha hecho alguna serie de 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 propuestas, pero hay que ver si el gobierno escucha y quiere conversar partiendo desde allí. desde luego la la posición del ministro Jiménez del gobierno nacional es de no ceder y en política y desde el gobierno lo más normal sería ceder, dar muestras de de tener intención de sentarse a conversar. El el ministro que fue comandante de la policía que se dedicó a sacar ojos, él dice yo no voy a sentarme a conversar con nadie, con nadie, perdón, e igual la misma posición tiene el ministro de de gobierno que nos hace concluir que no hay voluntad política de solucionar. Yo creo que los actores, y eso es otro factor que presumo indigna a la a la Conalle y a todos los grupos que se están adheriendo a la huelga nacional, a esta protesta, a este a este derecho de resistir, son los actores que quieren menguar, que quieren pacificar las acciones. ¿Qué es la fundación Esquel? La misma iglesia ortodoxa, católica, y lo digo con respeto porque no soy creyente justamente en esa tendencia religiosa, creo en otras cosas realmente, me hace pensar de que le ingresó una llamada al parecer al doctor Rodas. Bueno, estamos en los especialistas conversando con el doctor Alejandro Rodas, lo pone en pantalla cuando aparezca nuevamente, lo tenemos, lamentablemente se cortó la la señal doctor. Disculpas, sí, exactamente, mil disculpas. En todo caso, para ser breve y repuntualizar las cosas, no hay voluntad política del gobierno nacional para acelerar un proceso de negociación, porque esto es una negociación, y también he escuchado al señor Isa, a la Conalle, a los dirigentes de la FENOCIN, de la FEINE, que ellos no van a ceder a nada en tanto y en cuanto el gobierno nacional no desmita, quite a los militares que están en la Casa de la Cultura, y de igual manera a las personas que están ejerciendo indebida forma sobre esta base de el uso progresivo de la fuerza autorizada a las fuerzas armadas. Si eso no ocurre, los únicos perjudicados somos nosotros, pero también decía, esos voceros mediadores complican el escenario de negociación. Yo veo que de alguna u otra manera la academia ecuatoriana y en especial la academia pública ha dado muestras de ser un albergue a toda esta crisis, pero yo no veo que haya realmente una conformación de académicos que tengan seriedad en el sentido de que no se caiga el gobierno, pero que cumpla las demandas de la Conalle y que de alguna u otra manera también benefician a todas y todos los ecuatorianos. Creo que quienes hemos leído esos diez puntos son estrictamente coherentes, son estrictamente necesarios y posibles de cumplir desde el gobierno nacional. Doctor, ¿Por qué esa tibieza de parte de la academia, de parte de las autoridades, de las universidades públicas más que todo, ¿No? Vemos que de alguna manera algunos se oponen a que se han opuesto a que los indígenas hayan podido llegar a las universidades como darles una especie de albergue y el gobierno les ha militarizado algunas partes donde han intentado llegar los indígenas como el mismo caso de la de la casa de la cultura. ¿Por qué? ¿A qué se debe que la universidad pública o la universidad en general notamos un cierto silencio? Tal vez por el temor que tienen al gobierno o tal vez por el temor a que de repente si tú te pones del otro lado y tú criticas a este gobierno pues contraloría, auditoría a esa universidad o a esa administración o tal vez estoy equivocado con lo que estoy diciendo. Doctor. Bueno, yo creo que este tema de la contraloría y usarle como el órgano persecutor que se ha convertido estos últimos años no necesariamente es eso. Es la reducción de fondos porque tenemos un sistema centralista, un gobierno presidencialista en el sentido de que la constitución le permite saber a quién dar recursos y a quién no. Y eso es la preocupación me parece de la gran mayoría de rectores de las universidades públicas que les quiten los fondos, que no puedan contratar personal docente, que no puedan hacer investigación y que definitivamente les compliquen el manejo presupuestario. Eso es lo de fondo. Perdón que le interrumpa, cuando usted habla de contratación de docentes, en este momento las universidades están viviendo una situación bastante crítica. A los docentes que son contratados les están dando un contrato solamente por tres meses, por tres meses. Y ya se habla incluso de que los docentes tienen que cobrar por factura. O sea, imagínese a dónde vamos con la educación superior. ¿Qué futuro nos espera? Cuando un docente ya no puede tener una estabilidad, ni siquiera cada tres meses tiene que estar pensando y por si acaso estar siempre sonriéndole a la autoridad de turno, porque si no, ya sabes, no te renuevan el contrato. Y no solo eso, vemos profesores, titulares, porque la línea de la universidad, de la academia, es circular. Somos docentes, estudiantes y autoridades. Hay autoridades o pseudo autoridades que no hacen nada en beneficio de la comunidad universitaria, que ejercen cargos, que nunca van, dictan clases, pero que se dedican inclusive a las personas que hacemos crítica y sobre todo hacemos de este tipo de escenarios propuestas. A los estudiantes les lanzan encima el caso particular mío, como no pueden decir nada de mi vida personal, de mi vida pública, a los propios estudiantes, y cáiganse de espaldas, cuando uno ha estado enfermo y justifica la autoridad, uno ha recibido denuncias, pedidos de sanciones, de destituciones. Y claro, sabemos e identificamos quiénes son. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que inclusive siendo un profesor titular con nombramiento, uno goza de estabilidad porque las enemistades campean. La academia ya no es academia, ya no hay propuestas, ya no hay crítica a los grandes conflictos que suceden hoy en el país, y definitivamente eso es complicarnos a veces la vida, pero sin embargo seguimos. Yo me solidarizo con las muertes de ella, yo me solidarizo con esos miles de docentes que no tienen estabilidad. Yo de hecho empecé así hace siete años, facturando, sin contrato, ahí improvisando un poco, está pasando lo mismo ahora, pero con mayor agudez. Y lo de fondo es saber que las autoridades no han dado soluciones. Debe haber un recambio en cuanto a las posiciones de las autoridades de la universidad pública. Yo como quien más saludo, aplaudo la posición de, por ejemplo, la rectora de la universidad de cuenta, de Cuenca, perdón. Es una clara fortaleza en medio de esta dificultad que vivimos. Es un ejemplo. Que si hay gente, que si hay gente que alza su voz de manera categórica, de manera envidiable, aunque la envidia no es buena, en ningún sentido la envidia sana no existe, pero sí envidiable de que hayan autoridades bien puestas a los pantalones, y como siempre las mujeres. Eso, eso es plausible. Lógicamente, es la única que ha tomado esa bandera de lucha, ¿no? Y que ella mismo salió a reclamar por la intervención de la policía a los predios de la universidad de Cuenca. Ojalá que las otras autoridades también tomen esa misma bandera de lucha para que la situación del país se cambie por el bien de todos. Yo creo que tal vez muchos criticarán la posición del movimiento indígena en este momento seguramente lo tildan a Aiza como de desestabilizador o lo que sea, pero tal vez dentro de todo lo que se pueda dar, cuando ya se sienten a dialogar, se van a dar beneficios para todos, no solamente para uno. Esto más o menos como en el dos mil diecinueve. La mayoría de la gente que tenía los vehículos cuatro por cuatro hablaban de que estaban en contra de las protestas, pero eran los primeritos que al día siguiente que se derogó ese decreto que alzaba los precios de los combustibles, estaban haciendo cola en las gasolineras para tanquear el tanque de los vehículos cuatro por cuatro. Así son. Mire, la valentía se debe valorar en la medida de los hechos que beneficien a la mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos. Pero también puede ser visto en cuestión de horas, en momentos muy, muy cambiantes, como un traidor a la organización social que respaldó su lucha. Me refiero a Leonidas Issa. Es una posición bastante, bastante ambivalente, una posición bastante incómoda, inclusive, porque él puede conversar con el gobierno y puede ocurrir cosas que no sabemos los ecuatorianos. Es una posición incómoda, además de tener un proceso penal. Algunos juristas hablan de que el veinte de, el cuatro de julio podría él ser sancionado con prisión. Y creo que lo importante de todo esto es la unidad que él, en medio de esa diversidad que existe y que es evidente, hemos podido, el país entero, abrigar una posibilidad en medio de tanta incertidumbre. Tenemos un gobierno que no le preocupa en lo absoluto la inseguridad ciudadana, que ha permitido que el narcotráfico se prolifere de una manera abismal, que la salud sea el recordar que en pandemia nos vacunaron y punto, sin saber siquiera cuánto cuesta cada vacuna, sin saber siquiera qué nos han puesto. Y de ahí en adelante, crisis en todos los niveles, en los sectores estratégicos, pero lo que sí estamos conscientes y de lo que sí sabemos es que el dinero ecuatoriano está fuera y que hay una reserva brutal de miles de millones, que nada se ha hecho y mucho menos ha habido una inversión responsable. En la posición del señor Lazo, entendiéndole un poco su lógica sobre la base de sus vivencias, su cultura, su forma de ser, vemos a un tipo que cree que el Ecuador es un banco y eso nadie lo va a permitir. Y sobre todo algo grosero que debemos dejar de hacer, yo soy como quien más, habemos cerca de tres millones de ecuatorianos que en época de pandemia nos endeudamos porque no había mercado alguno que nos abastezca, pero sí había super maxi, pero sí habían las cadenas comerciales permanentes que siguen y que han crecido económicamente de una manera abismal. Por lo tanto, yo creo que las deudas hechas en pandemia con las tarjetas de crédito, que es una de las demandas del señor Isa, deben eliminarse porque tenemos una banca usurera que te cobra el 16.8% además de la deuda. No sean infames, hay gente que de verdad necesita una flexibilidad porque no soy solo yo, son tres millones de ecuatorianos que están complicados su vida con las tarjetas de crédito y no solo en el nivel de la alimentación, sino de igual manera en todos los ámbitos de las deudas que se han podido hacer. Este ejemplo me parece importante, la persona que en el campo compra su tractorcito y que le debe a la banca. Hay que hacer una reorganización de las deudas con tasas de interés que realmente sean accesibles y que no sean groseras para todas y todos los ecuatorianos. Claro, yo creería que debe ser más flexible, como usted decía, el sistema bancario, ¿no? Tanta gente que nos endeudamos y ahora estamos en buro de crédito, no somos objeto de nuevos créditos, porque resulta que nos atrasamos dos, tres meses y estamos en buro de crédito y eso es difícil, es terrible. Carla Aro tiene más inquietudes, doctor. Bien, doctor, bueno, en estos momentos, ¿cuál es la posición de la asamblea o qué posición debería tomar la asamblea? La posición de la asamblea sería, y es muy difícil llegar a ese criterio unánime de que sea la mediación el camino sin condiciones, pero las distintas bancadas tienen sus intereses de alguna manera comprensibles y vemos que ahora van a dedicarse a tratar de bajarse el otro decreto de excepción, por ejemplo, pero sobre los temas estructurales no hay mucho, no se dice nada, es el quítate tú para ponerme yo y esa filosofía ojalá algún día en el Ecuador y en el mundo latino deje de ser una perspectiva o una necesidad. Quieren tumbarse al presidente algunos, algunos, para poner a gente cercana y seguirse muchos en la impunidad. Yo creo que, por ejemplo, el sistema de justicia, a través del Consejo Nacional de la Judicatura, esa protección que ha terminado siendo ofensiva para las y los ecuatorianos sobre la señora Yori, ya debe dejar de ocurrir. La injerencia en las distintas funciones del Estado, yo creo que ese es el camino y, lógicamente, la Asamblea Nacional tiene que autodepurarse, autorregularse para tener algo de legitimidad. Con el 4% tú no representas a nadie y menos cuando saben abiertamente que hay complicaciones para que la Asamblea tome cuerpo. Hay una crisis institucional evidente a todo nivel en todas las funciones del Estado y que lo primero que debería hacer la Asamblea Nacional es depurarse casa adentro, poner en orden la casa y empezar a trabajar en beneficio de los históricamente siempre desposeídos y olvidados. ¿Podríamos decir que la Asamblea debería ser un intermediario entonces para gestionar ese diálogo y corregir un poco, pues, la situación que vive el país? La Asamblea Nacional, representantes de las distintas funciones del Estado, del Estado, no del gobierno, porque ese es el problema. Las distintas funciones están siempre en sujeción del poder de turno, del gobierno de turno, y así no se comprende la lógica de que entonces para que hay instituciones que se suponen son independientes. Me refiero a la función de transparencia, un delegado, a la función electoral, un delegado, a la función judicial, un delegado, sentarse y proponer desde el poder estatal, no desde el gobierno. El gobierno es del señor Lazo, el gobierno es del nivel ejecutivo y se acabó. Los ministros de Estado deben entrar en una crisis de gabinete y desde ahí empezar a negociar las cosas. El gobierno nacional debe de poner sus posiciones autoritarias y sobre todo persecutoras. No se va a ganar nada metiendo preso a la gente y mucho menos matando la exacerbación en las calles. Yo si la conozco, lo viví desde estudiante, no se controla. Eso es un tema efervescente. Cuando hay violencia, no se aplaca con más violencia. El sentido común de quien gobierna parece ser que no ha llegado a su conocimiento y que muchos miembros de las distintas funciones del Estado más bien han optado por estar en la comodidad del silencio. Doctor, finalmente, bueno, la gente decía que Guayaquil no salía a las calles, pero ayer, antes de ayer, bueno, ayer fue masivamente la ciudad de Guayaquil que salió a la nueve de octubre, casi que toda la nueve de octubre estuvo llena, abarrotada y fueron los indígenas. Los que viven aquí en Guayaquil, que son trescientos mil indígenas, participaron de las manifestaciones que se dieron ayer de una manera sorprendente. El día lunes también salió una gran cantidad de hermanos indígenas. Pero la alcaldesa de Guayaquil quiere este o ha amenazado a la gente que va a salir y que puede crear el caos. Ha entregado látigos a la policía metropolitana, a la sociedad civil que son parte de su administración. Les ha entregado látigos para que salga a dar látigo a la gente que va a las calles. Y parece ser que estamos en una era primitiva que la alcaldesa de Guayaquil quiere hacernos creer que este esta ciudad es propiedad privada y que solamente pueden estar los que ella elige. Es una actitud totalmente racista, totalmente excluyente. No se olviden que Guayas tiene frontera, no se olviden que Guayas de alguna... desde Guayaquil se ve el chimborazo, para poner una suerte de analogía. Y muchos compatriotas de esta provincia, al igual que de Bolívar y otras de la región andina, que hacen de alguna u otra manera frontera con Guayas, definitivamente han migrado allá. Yo no creo que son 300, debe ser por lo menos 500 mil, de los cuales están en una situación de pobreza, vendiendo cigarrillos en cada esquina del centro de Guayaquil, en cada parque o plaza de Guayaquil, y que se han juntado. Esa actitud clasista es muy parecida a la del señor Lazo, de que esta gente no logra pensar tierra, y más aún, la señora Viteri, con todo lo que está haciendo, y que ustedes saben, y es de conocimiento público, que es de muy de su vida personal, pero que sí debe afectar un poquito. Ojalá hay un recambio en la ciudad de Guayaquil, ojalá esa estructura que se ha mantenido por décadas deje de ser tal, y desde luego se pueda recomponer la forma de hacer política pública, la forma de referirse. Decía ella que por último, si no vienen los productos, van a traer del Perú. Eso me parece una apreciación que no logra sintonizar entre lo que la gente hace, una actitud de alguna manera miserable e ingrata, de que la gran mayoría de guayaquileños en el país entero mismo son la gente de la sierra, a través de sus productos agrícolas, y que lógicamente son cultivados y enviados a Guayaquil, que no pueda dar una idea más bien de solución acorde a la realidad. Esa solución es bastante ligera y me parece que de alguna manera es ofensiva para el país, no sólo para los guayaquileños. Y la última, doctor, le prometo que esta es la última de mi parte. La posición del alcalde de Quito, Santiago Guarderas, de interponer acciones de protección, no sé si es lo que ha buscado intentar obtener por parte de la justicia el alcalde de Quito. ¿Qué criterio merece todo? Voy a ir por otro lado. El señor Guarderas debería dedicarse a controlar a su hijo, que en la madrugada de un día, con estado de excepción, consumiendo drogas, estupefacientes y de igual manera alcohol, un muchacho conocido por su descomposición, ¿no? Debería primero arreglar las cosas casa adentro para poder tener algo de legitimidad, cosa que no la tiene, y tratar de ser un mediador. Yo decía que ahora se le quiere bajar a Lazo. Es un señor que vive en la conspiración permanente, es un señor que yo creo que tiene varios trastornos, delirios de poder, y lo peor de todo es que el mismo Lazo apoyó para que sea el alcalde. Nadie lo eligió. Es una persona y legítima, es una persona que su origen político es oscuro, nunca ha ganado una elección, y cuando lo hace traiciona a quien le hizo ganar la elección. No tiene ningún tipo de calidad moral, aquí en Quito la gente se burla de él querer ser el mediador, de poner el municipio a órdenes de toda esta crisis política. Pensaría yo que la crisis de la ciudad es evidente con él, y no me parece que sea la mejor persona para poder dar vicios de, primero de moralidad y segundo de ser una suerte de mediador. Lo del señor Guarderas es nefasto, yo pienso, y es mi conclusión, y la conclusión de una gran mayoría de habitantes de la capital, que pasará a ser el más nefasto e inmoral alcalde de toda la historia de la capital de los ecuatorianos. Doctor, quiero agradecerle por haber participado de este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias a ustedes, Carlita, siempre un abrazo desde la capital y a usted, Jaime, agradecerle y siempre recordarle mi aprecio. Un buen día a todos y a todos. Gracias al doctor Alejandro Rodas, docente universitario, quien ha conversado con nosotros sobre la situación que atraviesa el país. Así es, el licenciado de la Cruz. Bueno, ahí están las cartas puestas sobre la mesa, esperemos, pues, puedan llegar a un diálogo y se solucionen las cosas en este país, mi querido.